¡Hola! ¡Buenos jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como ven seguimos en el Breakfest, el juego este de conducción, rollo arcade, aunque la conducción es bastante simulada. El juego con volante, que es como es divertido. Y acordaros que estábamos en el modo trayectoria, se puede jugar carreras online, pero de momento hoy, que es el segundo vídeo, seguiremos en el modo trayectoria. Este es el que hicimos el otro día para despedir el vídeo, que es un uno contra uno. Pero he estado mirando y creo que nuestro coche tiene 140 y el tío tiene 170. Así que de momento no lo haremos. Vamos a ver si cogemos experiencia en cositas, por ejemplo. Esto es con el cortacésped carreras en 8. Pero yo creo que podemos probar este. No sé qué tenía en curso porque no he tocado nada desde la última partida. Bueno, pan, pan, circuito, tal, clase C44, eliminatoria de una, también la parra de 16, vueltas 3. Vale, no es un circuito en 8 ni nada. Vale, vamos a comenzar evento. Y bueno, tenemos los puntos que vamos consiguiendo para ir mejorando el coche. Vale, espero que me... Hay un menú anterior, ¿no? Para... Es asfalto, un trozo de tierra, otro trozo de asfalto, por lo que veo. Vale, dificultad, ya sabéis, experto, puesta a punto, estándar, diferencial, reparto de frenada. Esto no sé si subirla o ponerla en posterior. En la parte anterior, la parte posterior, la parte... Esto es para adelante. No sé si subirlo un poco para probar. Vamos a probar subiéndolo un poco. Vale, vamos a comenzar a ver qué tal. Hacemos esta vista. Oh, oh, oh. Oh, vaya sandwich me acaban de hacer. No sé si está muy alto. No mire cómo se grabó el anterior, ¿eh? Mierda. Joder, es muy... Es muy rebuscado el circuito, ¿eh? No me acuerdo qué tecla era la de mirar atrás. Hijo de puta. Hijo de puta. No, no, mierda, por si queréis lo apartar de la carretera. No, que se me va, es difícil conducir, se me va el coche de lado para otro tío. Terceros, vale, bueno, joder, no sé si está muy alto, o soy yo, o es mi audio, o es el audio del juego, luego lo miraré. Bueno, continuar, terceros, radiador para asfalto a Rocket, vale, continuamos, experiencia, continuamos. Dejarme, ah no, no puedo, que no tengo que salir supongo para, bueno, vamos a hacer otro, graba asfalto, comenzar evento. Vamos a bajar la relación de cambio porque iba, lo hago de manera manual, no jugamos de manera automática, el cambio lo llevo yo, sin embrague, eso sí. Vale, pues está a punto, vamos a poner esta, vale, vale, posición, bueno, lo típico es que no conocemos, no conozco físico ni nada por el estilo. Vale, 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 vale muy bien, lo que no utilizo mierda que no vaya el cerro lo que no utilizo es el final de maniola no tendría que utilizarlo para remontar ojo, chaval, aquí, ¿no? vale, mejor mira, ya hay un antajo me tenía que dar constantes por ahí, ¿he visto? mira, hijo de puta ahí, esto es lo que quería hacer el carro no me equivocado no me equivocado de motor me cago ¿cuál era el puto freno de mano? ¿cuál era el puto freno de mano? yo no me acuerdo, tío como lo tenía creo que era el 5, tío va, continuamos no joder, eh, por culpa de mira, está diciendo que no el tío porque ha sido un pequeño desastre vale vale, comenzar evento otro más yo creo que el 3, el botón 3 del volante es... es que, a ver he tardado 3 o 4 días en volver a echar una partida, eh vale vale, empezar carrera este sí, entonces este es, vale se puede poner la vista de dentro, eh pero es más guapa la de fuera no quiero correrme primero aunque... aunque esto puede ser la puta hijo puta con esta tira con cajón afuera no veo nada WTF hm ¡No, no, no! ¿Cuál era esta vez? ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Wow! ¡No, no, no! Vea como quedaba el coche, tío Por querer tirar a ese tío Este la repetimos, eh Este es súper complicado Aparte el feedback de todos los viajes, eh El volante que no veas, eh A ver, que mola, eh Porque se nota duro y que hace su trabajo Pero joder, acaba Acabas con el brazo destenzado De tanto girar a un lado A lo mejor tenía que poner un tono más suave Y ahí a lo mejor toca, eh Es que se va mucho Vamos a tirar, mirad por aquí ¿Veis que hay? Eso sí es más rápido por aquí, eh Va, esta la vamos a repetir Esto es, esto, esto ya es más complicado, eh Eh... Reiniciar En principio reiniciamos este solo, ¿no? No, 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 no Todo el delenturio Ah, bueno, ahora no es esto Este, no es la relación corta, va a ir con este ¿Qué? No, no, no No, no, no por aquí no, hijo de puta las salchichas que me acaban de hacer no he aprendido nada en lugar de ir a hacer posiciones y no intentar tirar a este tío es como se van los coches no, vamos a joder la partida es que es una putada ponerse delante y que te desequilibren de esa manera así consigo así consigo meter a esa cara a esa cara y 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 Vamos a dejarlo aquí, joder, lo bueno que tiene este juego es que son rápidas, también es el precio, ya el juego está a... creo recordar que por 11 o 12 euros en oferta ya lo puedes encontrar. Quedaba una más, ¿no? No, si queda una más, vamos a hacerla a ver si... Hay un bonus de mejor vuelta que no lo hacemos, ¿eh? Y luego ya os digo, también hay muchas partidas online, luego también creo que ya han sacado algún DLC, es decir, que vienen más circuitos, supongo más coches y rollos de estos, pero bueno, vamos, no sé, supongo que en 5 o 6 vídeos, porque le estoy dando mucho el Erasing, pero, joder, el Erasing cansa mucho, es que hay que ganar mucho, aunque sí que voy a conseguir, tanto temprano, un buen nivel, cuando veis en YouTube, toda esta gente que hay, claro, es que estoy ganando, no, no no se me duele más, no, 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 no lo hagan, no lo he dicho, no me he dicho, no, no lo he visto, no, no he hecho nada, no, 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 no le he hecho nada. No se me quedó, no. vamos a empezar no hijo de puta hijo de puta hostia, pensé que que eran chonormáticos y que se había con una plancha de mierda ya se había quedado ya destrozado ahí ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? vale, segundo no he conseguido ningún primero pero bueno normalmente veis tenemos casi casi de lo mejorcito de coche claro, cuando no tienes problemas se nota pero mira como ha quedado mil tal, vale tal, hemos subido otro nivel y quiero ver lo que objeción bonus total 185 de 200 luego todo esto se puede volver a hacer ¿veis? este hemos dicho que no porque era un duelo de uno contra uno este hemos dicho que no este ya lo hemos hecho hecho, hecho, hecho vamos a tirar un pelín más este nos falta al coche vamos a probar esto ya lo hemos hecho y esto que en propiedad 0 necesitamos coche pero esto por ejemplo no esto solo es una carrera corta césped este vale este y esto se puede vale garaje mejoras del corta césped pues lo vamos a tunear no sabía que también se podía tunear motor créditos insuficientes 1300 tío me cago en Dios ya tunear esto ya vale una pasta vale motor y el filtro es el que tiene esto es el que tiene no hay más esto es lo que tiene este es el que de stock 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 vale pero y el blindaje no trasero no stock no y no vale y aspecto aspecto nada tío vale no le puedo poner nada y y y y pintura taller de pintura este me mola más vale ya está hay diseño color amigo vale vale pero esto no sé no no sé no te lo pinta antes y tal vale circuito en 8 tierra alemina triónica 6 vueltas ojo el dato bueno pues vamos a hacerlo a ver qué tal yo no sé cómo serán los demás cortos joder hay uno muy grande hostia tío esto que es habéis visto puesta a punto vale este no dificultad como siempre iniciar carrera comenzar a ese grande ni tocarlo ojo dios vaya hostia me ha peado por detrás joder que me cuesta con un ciclo no? no no hijos de puta Vaya viajes me está pegando el volante Vale, mejor pasar esto Joder, me voy a esto Es muy difícil de conducir esta mierda Termina en primera posición Este es el objetivo Un poco irrealista Y con nivel problema Es que, no sé, luego lo miraré para hacer el volante más Porque cuando hago el contravolante Me tengo unos viajes que me voy a tirar de la siña Bueno, no estaría mal Pasar al lado de este Vale, encima me llevo eso Me llevo esto Vale, este desafío era quedar primero Me cuesta mucho Manejarlo Podemos intentar probar Pero bueno, no voy a quedar primero Ni a ti dos Aunque todos más o menos Es de la misma base Menos este que es Aunque he hecho una vuelta 21-2 21-1 Puede ser que si Vamos a reiniciar Ya os digo Me cuesta un juego Con el feedback del volante Un poco de cañonada Para otro No ¿Veis? Y otra Y tengo unos viajes En el lateral Que no puedo controlar Esto necesito que se hagan su avistad A ver si lo consigo con vosotros Esta es una buena carrera Para joder, joder, joder A ver si consigo salir Ojo Guata Bueno Esto no es lo que se hagan ¿Veis? Ahora otro Ush Se van a salir por todas partes ¿Veis? Esto es cuando se me pone a tan duro Los viajes que me pega parado Que cuando voy así y quiero ponerlo No me deja Va, toma por culo Vamos a ver el... Continuar Vale, no pasa nada Quiero ver el... Vale No pasa nada Atrás, atrás ¿Veis? Está aquí en ajustes Avanzado Este es mi volante Fuerza de reacción No sé si subirlo o bajarlo Potencia Saturación Vale, vamos a ponerlo a 50 Acelerador y tal Probar dirección Esto no me interesa Algunos datos datos Esto nada A ver si con esto Vamos a probar Voy a probar otra vez Simplemente Era este Simplemente para ver si ha mejorado O no Si ha mejorado el volante Si no ya lo probaré Fuera de cámara Vale Hemos bajado un poco de 60-50 A ver que es un buen volante Trussmaster Gama media No es un fanatec Ni nada por el estilo De estos que juegan mucho Sin Razer Pero 600 napos No va tan duro Como me parece que no va tan duro Ahora en el contravolante A otra vez Va Si queréis podido la verdad Va Un pelín mejor Pero mirad No fue la de esos lagos Pero no hay nada Aquí lo noto Ojo, ojo Ojo, ojo Pedrín Hijo puta Casi me da Creo que la otra manera de ganar Es tirarme a todos La dureza esa va mejor Acá se va subiendo No me da No me da No me da Es que la vamos a dejar Ya Esto Eso Ahí Me he quedado atascado Aquí Tío Me he quedado atascado Ahí O sea Que no me los puedo cargar A todos Porque mirad Como ya Todo lo que me sale Ya de De mi traste ¿Veis? Buah Esto es súper difícil Buah Llevar esto es súper complicado Es divertido pero complicado Os juro que estoy sudando Tío Vale Vamos a cambiar a otro Continuar Es un superado Me da igual Ah mira como ha quedado Echando humo esto Vamos a probar otra va Eh Pam Esto Esto no Esto no Esto no hay coche Vamos a ver Que es esto Vale Esto es para acabar De destrozar el coche Tipo sofacar Mira un sofacar Tío No tengo Vamos a probar este Con este Vamos a ver Si consigo No Mejoras Blindaje No he desbloqueado nada Este Este Ahora tengo Puesta Vale Vamos a poner Esto Veis que el coche Pierde Aceleración Y cosas de estas Pero me da igual Si Vale Y a lo mejor Podemos No Esto no Esto no Esto no Esto ya creo Que Ah mira Hay uno nuevo Que diferencia hay entre Este Y 4 con 2 Vale Vamos a poner Este 2500 Me da igual Lo compramos Esto no se puede Bujías Estas Cuanto Mil Y esto Mil Tengo 7000 Va Pues No Esto era Lo que quería Vale Atrás Vale Mirar Esto es Ida y vuelta Inflija Enflija Al menos Mil de daño Haz Que al menos 3 oponentes Viven sin control Vale Comenzar evento Pero estos creo que son Opcionales Bueno Lo iremos viendo Y ahora nos queda Más pruebas Supongo que para que Tengo que hacerlo todo Y Máxima puntuación Supongo Esto tiene esto Pues está a punto Vamos a ponerlo aquí Está muerto Este que gire Ah No 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 Ahí Este ha girado ¿Sabes por qué no me lo ha dado? Si me tirara Mira aquí Este es el coche Que de suelo ¿Sabes por qué? ¡Vale bien! Sí También ¡Gracias por mis Son le he tocado freno de mano, pero tampoco creo que lo haya hecho muy bien el dato es que aquí se va más suave también, es un pelín más ahí yo no se si se ha hecho bien porque me ha adelantado este cabrón ahora sí que me voy a adelantar, adelantado ¿en qué he quedado? ¿en qué he quedado quinto? quinto es paso, ¿no? quinto paso continuar, creo que sí, ¿eh? sí, en principio sí, graba tal, tal reparto de frenada, esto, diferencial vamos a subirlo un poco más, pero aquí no hay curvas, aquí esto es... bueno, a ver, estas son las curvas de esto, pero... qué mierda ha saltado encima del tío este, que veo de acá no me voy a meter por detrás porque el resto voy a ponerlo de mi al lado y echarlo contra... ahora no... ahí salve... ahora gana la velocidad... joder que leche se ha pegado el tío atrás y la leche que he tenido yo para acabar primero perfecto, continuar vale, queda siguiente, final vale pensaba que era una especie de sumarlo todo pero no es clasificatorio si en el si quedas primero le dan un trato y en este queda su último queda su último vale, esto es como un indicatorio que mucha de hecho que corra así que si le haga bien en una estrella y algo bien éxito ahora creo que es un justo el problema es que se te meca en un lado ahora no voy a hacer eso de chocar con nadie en esas comunicaciones que te dan no se me olvidamos detenemos lo tiro de fe no, lo tiro de fe a ver qué tal no es nada lo tiro de fe lo tiro de fe lo tiro de fe en las a la casa, cabrón corre, eh, el de su mamita me queda bien para llegar ya no le voy a echar una más, eh no 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 me queda atascado ahí que en serio podría mover tirando para adelante es que es larga hasta final no 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 ya ves ya ves es como la cortadora esa de conducir eso peor 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 Se puede restablecer, creo que es más rápido que... ¿Veis todos estos? Si... Vale, en lugar de hacer aquí el enero, ya se restablecemos. Cuando voy quedando marcha atrás y todo esto. Este ha restablecido. Para acabar primero, pero los que me faltan para acabar ya los haré fuera de cámara. Porque cuando descanse de E-Racing me molan mucho a jugar a este. Pero al menos sabes que no pierdes el reiki, el set reiki y todo eso. Estoy cuidando el tranquillo. Pero había bonos de cargarte en líos, eh. WTF ¿Veis? Si le das rápido al botón, lo tienes que tener por la mano, que yo hasta ahora no lo tenía. Vale, perfecto. Bueno, podemos... Ya lo dejaremos aquí, vamos ya a 45 minutos. Ya habéis visto en dos vídeos todo... Vamos a hacer uno más, no creo que consiga. Pero bueno, eh... Ya habéis visto todo lo que es el reiki. No. Ya, ya no lo voy a conseguir. Ya, ya no lo voy a conseguir. Ya, aunque ha salido rápido. El primero ya debe estar abandonado. Ya, ya no lo voy a conseguir. 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 No... Tu me crees Noh.... Hijo de puta... Hijo de puta... la gente me va, el volante, el sofá nooo, nada mas ahí, ponemos la popa Ojo, ojo Oh, quinto, tío Me cago en su puta madre Ah, no, cuarto al final Y tenía que acabar primero Bueno, no ha estado mal 21.2, 21.5 Vale, lo vamos a dejar aquí Ya lo habéis visto, la verdad es que es muy entretenido Ya os digo, no me acuerdo cuánto vale el juego En sí, ni los DLCs Sé que en oferta lo podéis encontrar ya por 12 euros Incluso en Instant Gaming, cosas así Vale, hemos hecho todo esto Vale, vamos atrás Por ejemplo, este no lo puedo hacer Solo puedo hacer esto Y creo que tengo que llegar a los 1200 Por lo que veo aquí 875 Aquí he conseguido 100, 100, veis Pero aquí necesito 100 más, me faltan estos 200 Este no lo he hecho Este será importante Porque bueno A ver ¿Veis? Clase B 165 Ya es otra cosa Mis vehículos No sé si se puede comprar Mercado Mercado, sí A ver Es que podría haber comprado Este No 4000 Esto es un rollo 4300 4800 El Tristar este 6000 Este no puede estar mal El matador 9700 El RAM La aceleración muy poca Abrecía máxima 5 Esto depende para qué pruebas Para chicharrar a todo el mundo A lo mejor Pero yo creo que Lo que podemos hacer es este ¿No? Tiene casi la misma aceleración Que el nuestro Pero sin Claro, a mí me gustaría Que lo compararan con el mío 4,2 4,0 4,4 4,5 ¿Vale? 42,40 44,45 No, mirad Este se destrozará Dormió Aquí 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 No me acuerdo Pero Y el matador Este ya Es Pero muy poca aceleración En cambio Este es como el matador Pero más bien El dominator Este Este es otra cosa Ahí el boomer Pero claro Necesito 13.000 Bueno No sé cómo 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 se sigue Eh 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 Pam 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 Supongo que Repitiendo Repitiendo pruebas Vale No entiendo ¿Veis? Es que aquí Me gustaría Que aquí Me pusieran Lo que Lo que Necesito ¿Veis? Aparte de las banderas Y clase C Ah Tipo Tracción Delantera Pues a lo mejor Sí que puedo Pillar un coche Con tracción Delantera Barato Al menos Para probar No No Tiene Contenido Descargable Fuera No me interesa A ver ¿Dónde coño está? No ¿Dónde coño Mirada antes de él? Comprar contenido adicional No En trayectoria ¿Dónde? A ver Os podéis A garaje Coño Gilipollas Vale Eh Tracción Esto es trasera 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 A ver Este es delantera Este es trasera Este es delantera El Nexus es delantera Pero No tengo Vale Me parece que Vamos a comprarlo Este Son 4000 No Este no El Firefly Y extracción Delantera Eh Pam Sí Vale Perfecto Y ahora vamos un momento atrás No voy a grabar Eh Ya lo dejo aquí Eh Por si Ya seguimos Vamos a mejoras De este Vale No hay nada que mejorar Esto Mira Esto sí Ya le puedo poner Esto Esto Incluso Este Esto es 1000 Paso Vamos a ponerle Este Vale ¿Esto qué? Esto 60 163 400 Vamos a poner este Este es pasta Este Este de 400 No me quiero gastar ya mucho Porque ya me estoy quedando sin pasta Bujías Estas Vamos Toda por lo sport Vale Y esto ya El El Colector de admisión O de escape Este es el colector de escape No Colector de escape Deportivo Vale Este Vamos a poner este mejor Y ya vamos bajando Este Vale Ya me he quedado sin nada Vamos a poner el blindaje Rebustezo 2,7 A ver si le puedo poner uno más Este Vale Pues Listo Listo Lo he tuneado un poco Y muy rápido Como habéis visto Y ahora sí que Aquí ya puedo hacer Supongo A ver ¿Veis? Aquí ya me deja hacer esto Aunque solo simplemente Me he gastado una pasta Para una carrera Pero ¿Qué le vamos a hacer? Y Tengo que Hacer este ¿Este qué? Bueno Esto es una carrera solo ¿No? Pues mira Vamos Ya para acabar el vídeo A probar el Sí No sé Lo de las Este noche Circuito Principal Inverso Opciones Garaje No Comenzar el día Vale Vamos a luego Hacer el Setup de frenada Y tal Y ahora vamos a probar Qué tal va Ah no Mira Son tres Puesta Punto Limitado Central Hemos dicho Marcha Corta Me interese Lo demás Lo pongo Tal como está Uy Suena Va diferente Ya se nota la construcción A lo que es Lo que llevábamos Suena Todo esto Ojo Este Me parece Más grande Tiene Vale ¿Será por ahí? ¿Yo estoy por ahí? ¿O me estoy metiendo? ¿En qué punto ha montado? Vale Creo que hay que pasar Simplemente a ronda Acordaros que tengo que tirar ahora por la derecha La derecha No Oh Qué putada Mi Pimigada Todo lo que hace Bueno Ya lo habéis visto Y al siguiente día Ya seguimos a partir de aquí Algunos me lo diréis No estoy haciendo nada Tirárselo de mano Que me parece ¡Ilguémosos! Sí Tiene que ser dañada Todo lo que ¡Oh! 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 no me deja saltar no me deja saltar no me ha dejado acabar habéis visto el cabrón ya habéis visto otro coche continuar esto no vale para nada y el nivel tampoco se ve muy bien esto es lo que te desbloquea más cosas pues bueno chales lo dejamos aquí espero que os esté gustando breakfast seguimos en 875 una salvajada suscribiros, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós